Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes ya, 1 de diciembre. Detienen a otros tres presuntos implicados en el asesinato del empresario francés y de su socio. Le decomisaron vinos y licores caros, armas, drogas, dos granadas. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Jarfush, me dijo que el único que está plenamente involucrado con el crimen es el sujeto detenido ayer en Magdalena Contreras y que investigan quién citó a los empresarios en ese lugar de la carretera federal México-Guernavaca donde iban a hacer el intercambio, o sea, la venta de licores y donde fueron asesinados. Leti Arroyo, hija del propietario del restaurante Arroyo, don Chucho Arroyo, me dijo que su hijo José, sin ningún poder legal, intentó ir retomar por la fuerza el control del restaurante legendario que le había sido retirado por su padre por malos manejos, eso dijo. El hijo de Chucho Arroyo llegó con golpeadores, acusó en un aparente allanamiento de morada. Quiero decirle que Chucho Arroyo dijo que había pedido la ayuda de la policía. Los paisanos enviaron entre enero y octubre a México de este año, enero y octubre, 33.564 millones de dólares en remesas, un nuevo máximo histórico, más del 10% de enero y octubre del año pasado. Nunca, nadie había mandado, vamos, los paisanos habían mandado tanto dinero como ahora, con todo y pandemia, con todo y crisis, con todo y desempleo en Estados Unidos. Seguramente por la tarde se dará a conocer como un logro de gobierno que no tiene nada que ver en esto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pronostica que México tendrá este año una de las cinco contracciones económicas más agudas de los países de la OCDE y del G20, con una caída del 9.2%. Desde hoy, hospitales federales, y esta es una buena noticia importante además, hospitales federales de alta especialidad y los institutos nacionales de salud que dan servicio a personas sin seguridad social no cobrarán cuotas de recuperación en servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios o diagnósticos. La jefa de gobierno Claudia Sheamus dice que obviamente no coincide con el llamado de la OMS, de que en México se tome en serio la pandemia. El fiscal de Estados Unidos, William Barr, dice que hasta ahora no ha visto fraudes a gran escala que afectaron el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El futbolista Raúl Jiménez ya camina y ya habló con el entrenador de la selección mexicana tras la brutal fractura de cráneo que sufrió el domingo y la operación de ayer. En este momento el dólar interbancario sigue en los 20 bajos, 20 pesos con 3 centavos en el mundo y en México en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 31 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted, y usted está informado. Gracias.